bueno mi gente pues aquí llegamos al lugar del pescadero, hoy se va a tratar otra vez huachinango y pues aquí le vamos a presentar con que le andamos tirando aquí están miren con esta carnada es la que andamos utilizando ahorita son camarones mi gente ahorita ahorita que porque hay actividad vamos a volver con más material se estaban tardando los guachos raza estaban tardando ahí está el compa pepe con un huachinango chicos porque no hay más nos vinimos de allá además más a lo hondo porque no había aquí está hablando que otros chicos yo ya saqué dos razas pero como no puedo tomarle la cámara y jesús el piola brava ya sacó uno ahorita vamos a firmarle más captura yo creo pero a piola brava llegó uno piola brava y ahorita ya firmándoles más jalando más pescado vale vamos a firmar ahí los plebes estos traen pescado raza los plebes estos se engancharon 10 raza 12 dice los plebes casi no deja ver el reflejo es un espejo es un espejo voy a peinarme hoy lo hoy lo no de hecho perrón y estaba atravesado la retira Eh, te tiro Pues tíralo, no creo que tenga Carnita No hice carne Ahí enganché un pescado, ahí le voy raza Ahorita volvemos Ahí Marino trae pescado raza El piolazo que acabo de levantar Eran dos huachinangos Mi gente Y ojalá hubieran salido tres, pero salieron dos Ahorita Mi piolazo Eh, échale más, por favor Jesús Pásalo más que nada, porque parece que Está poniendo activa la pesca raza Que nos quite el frío Que nos quite el frío Dos y un piolazo Entramos trampolín raza Por eso salen dos y un piolazo De a dos, de a tres A veces que cuando está el cardumen grande Pues salen los anzuelos que le ponga A esos salen cargaditos A ver, enséñale el trampolín Jesús ¿Cuál es el trampolín? A mí le llamamos trampolín nosotros Eh, ándale Pero Trae tres anzuelos El nombre, el nombre original es pesca viajera ¿Pesca viajera? Ahí se le llama Ok A los que lo conocen como pesca viajera raza Dice Jesús que es nombre original Aquí en otra región le llamamos trampolín Bueno, pues ahorita volvemos con más capturas mi gente Pues ahí Marino ejecutó bien Ejecutó bien Este es el narcito como tira fallones Y acá anda la dan Desagallando otro Vámonos Vamos a dar un saludazo para la raza del capo pesquero el caracol Raza para todos los domingues Para Alexis Desde aquí desde Sus amigos del compacoy La panga, salmos 23 Toda la tripulación Creo que traigo un cochi A ver Jesús Un cochi rojo Se escucha como cochi Dice Sí, salada como cochi Cochi mañoso Cochi mañoso Un camarón se abolló con la luz A ver Ese está gordo el camarón ese Lo agarró con la atrapamedusa ¿Qué? ¿Qué? Está creciendo el lobo, tío ¿De qué especie es Marino? Caqui 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 Pero hilo Grande está Va a echarle a Olivero Como que lo andaba corretiendo el lobo Sí, pues ahí salió el lobo Y salió el camarón caminando Caminando o nadando No, iba pataleando Caminando Dale wey, raza El lupio labraba anda Andá bravo Está embriado, tío labraba Anda embriado Anda Ya viene Navidad Ya viene Navidad Ya viene Navidad ese No, anda bravo Golpeo labraba El lupio, el lupio El lupio El nego en sí Uno pargo a la zanraza Porque los guachos no quisieron Ahí están, miren Ahorita le vamos a mostrar Cuando enganche uno de estos gallos No he podido Porque estamos bien entrados Como andamos espantados Que no hemos pescado bien Pues queremos ponerle tensión machina A la piola Esto vamos a volver con una captura Ahí se lo vamos a mostrar Bueno, el Pepe aquí trae un pescado Dice El compa Pepe Yo no sé por qué me está agarrando internet Yo no eché saldo Me está jalando Yo creo que voy a soltar el celular Si suelto el celular Ahorita le seguimos con la toma, raza ¿Eh? Porque aquí es de que Jálale Y aprovecha el calor Están poniendo buenos los balazares Mi gente Mira el Pepe Un alazanón como de 2 3 kilos ya Bueno, 2 kilos de fresita Un alazanón muy bueno A seguirle Miren como le dejaron la gamba a Jesús Bueno, pues ahorita no vamos a continuar Con más captura mi raza Aquí viene Pepito de nuevo Pepito de nuevo El compa Pepe volvió a capturar Acumular puntos Uno de un kilo y medio Un alazan Kilo y medio ¿Creemos bácula o qué? Acá na y tal Ivan a iban Para la cosa de serraza Espacito Andamos bien espantados Bien espantados Andamos Pensamos que no iba a ver Pero Lleva el flacopepe Lleva el flacopepe Pero gracias a Dios Mi Dios No estoy teniendo escucharte Pero bueno Ahí te volvemos Ahí en el capitán Anda recio Me enganchó uno Capitán ¿Qué es Jesús? Capitán Adán No me dejes de decirle Se enoja Ah bro ¿Qué es Jesús? Ahí le pega marino Ahí le pega marino El celular enfoca y no enfoca Lleva uno el capitán Lleva uno capitán Agua Y capturamos uno Ahora que tiene mucho zoom Tiene mucho zoom Tiene mucho zoom Te miras como de 180 kilos Ahí tal vez caí Ahí está el paro Como de 4 kilos Es la clave Para hacer pescado más grande Varias parientes De mi show Anda recio Pepe Anda recio Y me volvió jalada Como que era el rosa De la piola Al Pepe Ahí viene el Pepe Pepe Con un pescado gordo Con un buen pescado Ahí viene Pepe Eso Pepe Échalo para arriba Pepe Échalo para arriba Pepe Se puso la jaliza De puro pargo A las zanras Puro pargo al azar Tranquilo y feria Ahí está la mancha De pargo Puro pargo al azar No habiendo guachos Los pargos Lo que sea es bueno Aunque es muy buena calidad Pero pues Nos tronemos los guachos Y lo que caiga va para arriba Aquí está El compa Pepe Otra vez No se aguanta el Pepe Viene recio con su piola No ha perdonado ni uno Y de eso se trata Que no perdone ni uno Pues Todos van para arriba Dice Piola Piola brava Como que no anda Muy centrado Dice Piola brava Le están pegando una pela Lo trae insocado La competencia lo trae insocado Y Y no se ha centrado bien a su piola Lo voy a bajar No vieron la cocina No vieron la cocina Va a reírse la cosa Loco Vamos a un saludazo Especial para El compa José Gutiérrez De parte De Gildardo Humada Y de su cuñado Huico Ahumada Un saludazo hasta Tijuana Arrasa Vámonos recio Mira Al Piola brava Ocupa echarle un poquito De 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 carriñita Lo estoy dejando Porque Pepe Lo trae a socado Le hablan al mesero No se quien trae al mesero Dice que trae un buen pescado Le tiró con gamba De bonita La gamba es un trozo De carne Para el que no sabe Y para los que saben Pues ya se identifican bien Me está jalando Me está jalando Y bien tragado Un saludazo para mi Robert Un saludazo para su hijo Robertito ese Y olero de uña Y olero de uña Que van Que van En ascenso Le quiere meter el cuchillo No se deja el pescado Vámonos Agárrate Ahí me está jalando Le voy a mover la piola Ahorita regresamos Con otra que es cura raza Ahí anda el Adán Ahí anda el Adán Pelobero Allá Su besola sana Y el vato Vámonos Recio Ahorita vamos a volver La cosa se siente así Tensa raza Porque Hace mucho frío No puedo ni hablar Aquí viene el Copa Pepe De nuevo Con su pescado Lo Lo chiquito O está gordo Gordo está Bien bueno está Lo chiquito le huele O allá va Van a engelar Van a engelar Van a engelar Van a engelar Es la primera java Gracias a Dios Bueno aquí viene Marino Con un sujeto De la boca Vámonos Ahí salió Este marinito Dice que lo visitaba Un poco La piola Pero Ahora si Capturó Jesús Anda Como se dice Que se dice Desilusionado Porque le jaló Un pescado muy fuerte Y no lo enganchó Rara vez Me pasa Rara vez Rara vez Me pasa eso Rara vez Me pasa eso Está buena actividad Está buena actividad De pargo Para quitarnos el frío Porque está haciendo Un frío Estamos en diciembre Pues Que esperábamos Y ahí viene Las nieves de enero También Que bravo Anio este Es la piola Que tienta Este gallo Jesús Ni modo Te anda pegando Una pela Mi amigo Que de veras La copela Está bien la navidad Pues Hay que ir Comprar los regalos De los chavacos ¿Qué malo? Un alazanón Un pargo alazán Gente Kilito Kilito Quiere que le pongamos Medio más Jesús No Ese capitán Anda bravo También con su piola Anda activo Anda activo Todas las piolas Andan activas Aquí Raza Pero si El Pepe Anda exagerando Últimamente Piola brava Como que anda sentido Con su piola Porque no quiere tener Mucha Actividad Como la de Pepe Es Es que si le jalan Pero no le engancha Vámonos Un pargo alazán Cuanto más o menos Casi El kilito Un saludazo Para todos los seguidores De la página Del CompaCoy Un saludazo Muchas gracias A toda esa palomilla Que se ha suscrito Y que sigue los pasos De estos videos Muchas gracias Ahí Todo lo que comenta Y ahí estamos Con saludos Raza Un saludazo Para toda la plebada Nogales Tijuana Este Obregón Agua Prieta Y para Estados Unidos Un saludazo Para Ulises Mendivil Que está allá En San Luis Misuri Ahí nos mandó Un micrófono Que Que es para Los ruidos Raza Del aire Se le soltó Amarino Un saludazo Para toda la raza Un saludazo Para Señora Mirasol Señor Rodrigo En Nogales Y para la Mimosa Bueno mi gente Pues nos cambiamos De lugar Cambiamos de lugar Que papá Pepe Trae un pescado Uno A ver el otro Pepe ¿De cuántos traes? Están tronando Uno nomás Traes Pequeño No yo digo que Traes dos Pepe Están tronando Es el Jesús Están tronando Si lo voy a poner aquí Jesús Si lo voy a meter Están tronando A verlo Kilo y medio Kilo y medio No 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 Sin mentiras Jesús Sin mentiras Las cosas como son Nos cambiamos de lugar Raza Donde cambia Aquí cambió Ya la jalazón Ya Guachitos Y alazanes Allá Eran puros Alazanes Aquí ya cambia Ahorita vamos a volver Copa Pepe Yo pensé que Tría dos Le engañó La piola Dice Se sentía el jalón Muy fuerte Está el marinito Enganchaste marino Dice marino Que se enganchó A ver Que trae marino Cubela Cubela A ver Sella la culebra Usado pues La cubela Aquí cadarela A ver Que gran Es malito Vala 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 De ocho pilas De ocho pilas ¿Qué? Ahí está De ocho pilas De ocho pilas De ocho pilas Es bárbaro Pero ahorita volvemos ¿Qué onda Pepe? ¿Qué rollo? ¿Acá este otro? Un pequeñuelo Chiquito Está muy pequeño Han salido varios Pero muy 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 de tiro Muy chiquito ¿Qué otro La San Rosa? Hay gente Para darle informes De que nos vinimos ayer Después de que le dije Que no íbamos de regresar Había Mucha mal agua En los pescaderos Y pues No comió Esta es la producción De la noche Raza Muchos van a decir Es mucho pescado Pero Como este pescado Es barato Y luego está lejos A donde vamos a pescar No paga No paga Buenos días hermano Está grabando A ver ¿Por qué vamos a mandar saludos? Un saludo para todos los compañeros Del campo pescado colorado Pescadores 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 Toda la raza marinera Ay tal Saludazo Del hermano Layo A toda la raza marinera Dice Y aquí Para presentar La marea ¿Sabes? Esta pesca Raza Son Pargo Palazanes Guaxinango Pero el guaxinango Muy chico Un chico de tiro Aquí anda el Pío Labraba Copa Jesús Marino Y el Capitán Adán Raza Para informarle Raza Hacía mucho frío Anoche Allá En el En el pescadero Y pues Casi ni hablábamos Del friazo Que hacía Layo Friazo Yo te lo dije Coy Fuerte el frío Está fuerte Seriecito Narrando el video Y seriecita la cosa Del friazo Que hacía Muy bien Enchamarrado De todas maneras Para el que Esté helando Está nevando Por allá En La Rumorosa En Tecate Y Nogales Está congelando Todo Bueno Pues ahorita Vamos a volver Raza Continuando Con la marea Puro Pargo Alasanes Unos Pargo Alasanes Y el tojal La marea Trinca Para abajo Abajo A tres brazos Para arriba Jala Unos Que otros Mediagua Pero Si Jala Unos Que otros Mediagua Pero Si Están Más Más Activos Los Pargos Abajo De los Guachitos Muy Pequeñitos Muy Pequeñitos Ya Están En el Refrigerador Y así Se tiene Que hacer Mira Si un pescador No lleva De lo mismo Que pesca Mejor Retirese De la pesca Oiga Ahí está Otro Mira Está Más Grande Mira Va Que si usted No lleva De lo mismo Que pesca Mejor No vaya A pescar Exacto En casa Si Cierto Para llevarse De lo mejor Va Llevarse No tiene Cango No Llevasse La cabrilla El pargo Lo mejor Cierto Para que Seguimos En la Producción Bueno Bueno Mi gente Pues aquí Vamos a terminar Esta jornada De pesca Raza La actividad Estuvo bien Pero Pero este pescado No rinde Está muy chiquito Muy chiquito Y el otro No tiene Precio Ahí estamos Un saludazo Para toda la raza Cuídense mucho Dios los bendiga Un saludazo De su amigo Copacoy Suscríbase a la Página Raza Vámonos